¿A cuál y por qué? Está clarito, el nombre lo indica. Vamos con el primero para el diputado Hugo Tierras, que está aquí en Mentiras Verdad. ¿A cuál y por qué? ¿A cuál y por qué? Esta pregunta la quiero escuchar yo. ¿José Antonio Gómez o Michelle Bachelet? Este sábado se junta el Partido Comunista. Tienen un comité central ahí para definir finalmente a quién apoyan. ¿Bachelet o Gómez? Mire, yo tengo una opción, pero yo creo que no la voy a manifestar. Creo que tengo que ser respetuoso de la discusión colectiva de mi partido. Mi partido va a discutir esto el día, este fin de semana. Y creo que por la responsabilidad que tengo yo como miembro de la Comisión Política, como diputado de la República, no quiero incidir en esa discusión de manera indebida. Ahora, por el tuiteo uno podría inferir que es Bachelet. Bueno, se podría inferir muchas cosas, pero yo, una cosa es que además pueden inferir cosas y otra cosa es decir, yo tengo cierto candidato. Yo creo que hay que respetar la discusión colectiva, la vamos a dar de manera honesta, fraterna, como la damos los comunistas en el interior de nuestras instancias regulares y ahí saldrá el nombre y me imagino que nuestro presidente Guillermo Teller la comunicará a los cuatro vientos el día domingo. ¿Olfatea usted algo? ¿Para dónde va la tendencia? ¿Para dónde podría ir lo del día sábado? Creo que hay una discusión interesante, profunda que se ha dado en mi partido. Creo que nosotros siempre hemos dicho, nosotros nos interesa un programa más que un candidato. Lo hemos reforzado con una serie de conversaciones que hemos sostenido con los candidatos y esperamos que se nos informe a todos los miembros del Comité Central antes de tomar la decisión.